Hola, soy La Basmati, de nuevo con vosotros. Mirad, en Namibia, que recibe este nombre por el desierto de Namib, han encontrado unas huellas de animales, de humanos y tal, que son tan precisas, al ser un desierto no hay humedad, no hay hongo y se conservan estupendamente, pasa también un poquito como Egipto, ¿no? Y además de eso me he encantado porque los arqueólogos han utilizado cazadores, no me acuerdo de qué etnia y tal, que los han llevado por determinado sitio, además le han dicho si era macho, si la pezuña era así, o sea, y es posible que vuelvan a utilizar ese asesoramiento tan sabio de gente que vive allí, etc. Bueno, ya sabéis que en Namibia, por lo que no lo sepa se lo cuento, voy a hablar un poquitín, un inciso solamente de lo que es Namibia. Namibia fue alemán, fue primero neerlandesa, luego pasó a Alemania, hicieron un genocidio, yo creo que el primer genocidio, se pasaron tres pueblos, ¿cómo no? Alemania es un pueblo maravilloso, pero tiene la manita larga con el tema ese, ¿no? Fue vergonzante, estaba en esa época el Kaiser, no voy a contar eso porque quiero contaros las noticias. En la actualidad le ha costado muchísimo independizarse, a lo mejor son independientes desde el año 90 o por ahí, no os creáis que esto viene de antiguo. Me parece que tiene unas islas que no son independientes. Bueno, Alemania perdió Namibia en la Primera Guerra Mundial, estoy pensando, y pasó a África del Sur, que fue quien la administró. Han tenido ahí su historia. Ahora tienen 2,55 millones de habitantes, tienen una democracia parlamentaria, multipartidista, estable, es un lugar súper seguro, mi hermano ha ido de viaje, el desierto de Namibia es maravilloso, tiene un color precioso y una fauna alucinante, tiene un color muy particular, como muy naranja. Es el desierto más antiguo del mundo, y Namibia es, de los países subsaharianos, es el más seco, no sé qué más cosas puedo decir, lo que es la base de su economía de la agricultura, los lugareños le llamaban al desierto caocao, algo así que significaba como el escudo, el escudo de los que venían del mar, era el desierto, el que no cruzara, que se apañara, ¿no? Bueno, tienen la agricultura, el turismo y la industria minera, tiene mucha influencia alemana, me dijeron mis hermanos, incluida, bueno, tiene diamantes, uranio, oro, plata, metales básicos, y el sector manufacturero lo que pasa es que es pequeño, es un país pequeñito, 2 millones y pico de habitantes, tener en cuenta que está quizá el país más desértico del mundo, porque tiene un pedazo, o sea, me refiero que los habitantes se concentran en determinados puntos, porque tienen un pedazo desierto, el desierto de Namib, que es una preciosidad de bonito, es diferente, porque el Sahara es más amarillento y este es como más color tierra, más rojizo. Bueno, ellos, Namibia, tienen, es un punto estratégico, puedo deciros, porque tiene fronteras, yo que sé, con Angola, por el norte tienen a Zambia, es que es un sitio que quiero conocer, porque mi mejor amigo era allí, Zambiano, que decía, era inglés, pero bueno, decía que era Zambiano, al noroeste, Botsuana al este, yo que sé, a ver qué pienses, Sudáfrica al sudoeste, y el sur con el océano Atlántico al oeste. Aunque no limita con Zimbabue, ellos tienen a menos de 200 metros del margen derecho de Botsuana, del río Zambeze, súper famoso ese sitio, porque es una preciosidad, los dos países se separan por 200 metros, que eso es nada. Bueno, la capital, cuál, no me acuerdo, tiene nombre netherlandés, es el país más seco de África, como se ha dicho, de África subsahariana, y lo han habitado desde tiempos prehistóricos, la etnia Sam, la dama, no, la Sam, la damara y la nana, pero después tuvieron como, en el siglo XIV me parece, los Bantus, es que hay un rey Bantus, me encanta, es que como de pequeña jugaba a las cartas, teníamos los Bantus, mis cartas, no sabía ni leer, pero yo sabía cómo eran los Bantus, porque yo creo que casi los de mi generación, los boomers, hemos jugado esas cartas casi todos. Bueno, los Bantus migraron a su territorio, y el mayor de ellos, los Obambos, han constituido una mayoría desde finales del XIX, y bueno, esta gente lo que pasa es que, vamos a ver una cosa, yo quiero contaros una noticia, yo os he introducido lo que es Namibia, ahora a veces os cuento la noticia, que durante la Edad de Piedra, lo que hoy es Namibia, que básicamente es el desierto de Namib, es como tres cuartas partes o más, me recuerdo un poco Suecia, Suecia también está prácticamente desierta, porque tiene un desierto de hielo, horroroso, que eso no hay quien lo viva. Bueno, pues existieron artistas rupestres que hicieron incisiones, y primero, con tal grado de detalles subgrabados de huellas humanas y animales, que los rastreadores indígenas actuales podrían identificar perfectamente si eran machos, hembras, si eran jóvenes, mayores, ¡ja, ja, los lugareños! ¿Cuáles eran huellas de animales, estaban representados, o sea, en fin, lo que han visto es que hay una preferencia, por ejemplo, dentro de los machos, en los animales, etc. Bueno, se ve perfectamente por las huellas, la edad, el sexo de los animales, etc. Y Andrea Pastor, de la Friedrich-Alexandre Universität, no, Universität, porque son alemanes, Erlangen-Nürnberg, Alemania, y sus colegas, lo que pasa, que han estado investigando allí y han presentado sus hallazgos, es que esto ha sido alemán mucho tiempo, realmente lo perdieron en la Primera Guerra Mundial, Namibia, pero, o sea, tienen toponimia alemana, en fin, muchas cosas. Bueno, estos hallazgos, en un nuevo estudio publicado, el 13 de este septiembre, hace dos meses, la revista Plus One, que es de acceso abierto, cualquiera puede acceder y publicar lo que quiera, y los grabados de huellas de animales, lo que pasa de huellas y pisadas de animales, que son una preciosidad, realmente se han quedado grabados, en la piedra, y como hay humedad cero patatero, pues se conserva de maravilla. Aparecen en numerosas tradiciones de arte rupestre, prehistórico de todo el mundo. Bueno, pues Namibia, aquello está hasta arriba, es especialmente rica, en arte rupestre, de cazadores, además muy bonito, muy bonito, porque está con unos colores tierras, que es una pasada. Era arte rupestre de cazadores, recolectores, de la edad de piedra, y la edad de piedra tardía, con muchísimos grabados, por todos los sitios, que están muy bien ejecutados, de huellas de animales, humanas, etc., pero, pero, la mayoría de las investigaciones sobre arte rupestre prehistórico han agrupado a estos grabados con formas geométricas, por lo que no han sido estudiados suficientemente, a pesar de ser muy comunes en todo el mundo. En el nuevo estudio que han hecho los alemanes, los investigadores, lo que pasa, los arqueólogos, han contado que listos que son con la ayuda de expertos en rastreos indígenas, lo han llevado por todos los sitios, del desierto de Calajari, y lo han llevado al tiro, al tiro preciso, para analizar las huellas de animales y humanos en el arte rupestre de las montañas, por lo visto no son las cabadas, son las montañas, el trabajo está hecho sobre las montañas doronahuas, en el centro de Namibia occidental, me parece que en Namibia hay una tribu que también la han estudiado mucho, ay, no me acuerdo cómo se llama, que son muy altos, comen carne, son guapísimos, son un esquivo del hombre blanco, lo evitan, ay, no me acuerdo, bueno, les voy a contar otro día, los expertos son nómadas, los expertos pudieron definir, y solamente van por montañas, la especie, el sexo, el grupo de edad, e incluso la pierna exacta si era la derecha, las pezuñas, que son pezuñas, ya me dicen que la derecha me lo creo, me dicen que la izquierda me lo creo también, o la pierna exacta del animal, la huella humana, es más del 90% de los 513 grabados que analizaron, 513 telas, su trabajo, tengo una fotografía, la voy a poner en el blog, el trabajo que han hecho esta universidad alemana, demostró que el arte de Ruppestern presenta, muchísimas más diversidades de las que se piensan en un principio, en los animales representados, por huellas, que en los grabados de los propios animales, los grabadores, lo que pasa es que también mostraban, una clara preferencia, por determinadas especies, y era más probable que representaran, animales adultos, que animales jóvenes, así como huellas de macho, en lugar de más... Ya empezamos. Bueno, los nuevos hallazgos, lo que pasa es que revelan patrones que, probablemente, lo que pasa es que surgen de preferencias determinadas culturalmente, y a lo mejor, pero aún se desconoce cuál es el significado de estos patrones, de que se prefieren unos animales sobre otros, de que se prefieren un sexo sobre otros, y los investigadores proponen que la consulta... que deberían consultar a los indígenas, que seguramente les van a aclarar más. Los indígenas les podrían arrojar luz en este ámbito. Y dice también el trabajo que, aunque el conocimiento indígena tiene una enorme capacidad para hacer avanzar la investigación arqueológica, en esta situación es probable que el significado y el contexto preciso del arte rupestre sigan siendo elusivos. Dice los autores, los arqueólogos, dice, las paredes rocosas de Namibia contienen en el artículo numerosas representaciones de animales y seres humanos de la edad de piedra, así como huellas humanas y rastros de animales. Hasta ahora se había presentado poca atención a estas últimas porque los investigadores carecían de los conocimientos necesarios para interpretarlas. Arqueólogos de la Universidad de Friedrich Alexander Eger Nuremberg de la Universidad de Colonia, Alemania, junto con rastreadores indígenas de la NIAE conservacionista de Namibia, han examinado ahora con más detalles varios centenares de huellas y han descubierto detalles sorprendentes. Las huellas abarcan una gama de especies animales más amplia que las representaciones convencionales de animales y surgen pautas culturales diferenciadas en la representación de las distintas especies. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.